Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo de Uncharted 4 Online, la modalidad online, o sea, multijugador de Uncharted 4 Muchos me habéis pedido por los comentarios que trajese este online y bueno, ya os traigo aquí Igual que con The Last of Us GTA o con cualquier vídeo del canal, si queréis más Uncharted 4 Online Simplemente tenéis que votar, comentármelo, decirme quiero Uncharted Online o lo que sea, en directo, vídeo, lo que sea O sea, lo que queráis, podéis decírmelo, podéis votar, vale, para que vea que os guste y poco más Vamos a empezar con el gameplay, por supuesto, como estáis viendo, no es un gameplay en directo En directo me refiero que no está grabado y estoy jugando, sino que ya está grabado He aprovechado un gameplay que tenía por ahí, que es bastante decentillo Ya sé que no es nada del otro mundo comparado con otros que habrán jugado miles de horas Pero bueno, en el tiempo que tengo, pues saco lo que puedo e intento que sean lo mejor posible en el tiempo que tengo Así que, bueno, espero que os guste el gameplay, vamos a comentar unas cosillas ahora por encima Bueno, decir lo primero que parece ser que está gustando bastante los vídeos de Last of Us Me alegro, ya sabéis que cuanto más os gusta y más lo demostráis en forma de comentarios y likes Más traeréis, además muy a gusto además, porque cuando veo que os gusta, pues a mí me gusta todavía más Por supuesto no voy a traer algo que no me guste, pero sí que es más agradable traerlo así Así que bueno, si hacéis lo mismo con este, pues traeré a gustísimo el multijugador de este juego al canal Lo mismo pasará con los directos, si veo que hay movimiento y tal, pues traeré también directos Y bueno, un poquito más, vamos a comentar un poco el gameplay, ya que os he comentado un poco lo del... Vale, ahí me matan Estaba pendiente, digo, ¿qué pasará ahí? Pero nada, para los que no sepáis de qué va el online de Uncharted 4, es muy sencillo Bueno, este modo de juego es un duelo por equipos de toda vida, o sea, a matar a los que más podamos Y está guay, o sea, me gusta este multijugador porque tiene como poderes especiales O sea, bueno, hay las típicas armas de siempre, la metralladora como estamos viendo Las pistolas, lanzagranadas, todas estas cosas Pero después tienen como una especie de poderes, ¿vale? Por ejemplo, la de... esta tumba de oro, ¿cómo se llama? De Luncharted 1 Ay, no... el... Buah, no me acuerdo Pero me encanta ese poder, espero que lo veáis durante el directo, espero que lo veáis Y además... ¡Buah! Ya lo sé Además esta partida, si no me equivoco cuando la grabé Estaba sacando los trofeos y me parece que al final de la partida salen dos trofeos Salen dos trofeos para el platino Me parece, ¿eh? Bueno, sin más, estaba recordando un poquito del gameplay y tal Seguramente igual los siguientes gameplays que suba de The Last of Us sean igual parecidos Porque necesito coger práctica Llevo mucho tiempo sin jugar Lo mismo pasa con esto Que... que bueno, o sea, ya veis No he jugado apenas Entonces las partidas que saco pues tampoco son la leche Porque no... no puedo meter horas No dispongo de mucho tiempo Entonces, seguramente en The Last of Us los primeros vídeos o lo que sea Si no os molesta mucho Bueno, vosotros me diréis, ¿no? Porque igual me decís No, prefiero, aunque sean peores partidas Pero prefiero que sean en directo O sea, que se comente en directo O igual me decís No, prefiero mejores partidas Aunque tengas que grabar la voz como estás grabando ahora Después, ¿no? No sé Vosotros me decís Mira, ¿habéis visto lo que ha salido ahí? ¡Uy! Y no ha matado a nadie Increíble Madre mía Sergio, no sé dónde estás Eh... pues eso Que no sé qué preferiréis Si mejores partidas Pero con la voz Eh... no en directo O unas partidas aleatorias Pueden salir muy buenas O pueden salir muy malas Pero con voz comentando en directo A mí personalmente Eh... La verdad Yo cuando veo un gameplay O sea, cuando veo en Youtube A otros Youtubers O lo que sea Me da absolutamente igual Que sea malo el gameplay Como que sea bueno Al final lo que me gusta es Las reacciones que tiene, ¿no? Muchas veces Me habéis dicho En otros juegos, ¿no? Cuando juego y tal Eh... Joder Que os gusta Cómo reacciono, ¿no? Pues muchas veces Cuando me matan O lo que sea Y al final Que lo que más os importa Es pasaroslo bien Durante el vídeo, ¿no? Yo por ejemplo A mí también me gusta ¿Qué queréis que os diga? Prefiero comentarlo en directo, ¿no? Que en diferido Pero bueno Ya sabéis que Intentaré hacer lo que Dentro lo que me gusta a mí Lo que más os gusta a vosotros Así los dos Bueno, los dos Hablo de tú a tú Estamos conformes con el contenido Y yo la verdad Que muy feliz Eh... Ya veis Aquí vamos 16-14 Ya vamos casi En la mitad de la partida Eh... Vamos ganando por ahora Lo que pasa que, bueno Son bastante equilibrados La verdad Las partidas Por ejemplo En The Last of Us Me está ocurriendo Justo lo contrario, ¿no? Que las partidas Son muy desequilibradas ¿En qué sentido? En el que yo, por ejemplo En The Last of Us PS4, ¿vale? En PS3 Yo era mayor nivel Porque ya metí sus horas y tal Pero en PS4 ahora Yo soy nivel 0 ¿Vale? Y joder A veces juego partidas Contra gente de nivel Doscientos y pico Y trescientos y pico Que es una pasada Que han tenido que echar 5.000 o 6.000 partidas Para llegar a ese nivel, ¿eh? O sea, más o menos O sea, imaginaos El desnivel que hay De un equipo a otro Entonces, claro Ves muchas partidas Y joder Hay mucho desnivel Entre unos y otros En cambio En Uncharted Lo que pasa es que Juegas una partida Y más o menos El marcador Siempre va más o menos igual, ¿no? O sea, que el nivel De calidad del equipo Más o menos es similar, ¿no? Y eso me gusta bastante Porque, joder Imagínate que Tú eres de los Por ejemplo, como yo De los que echan una partidita Sin más al online De vez en cuando Muy de vez en cuando No eres de esos que se vician, ¿vale? Entonces, joder Meterte en un equipo Y que el otro equipo Sea súper bueno O sea, que De estos viciados Joder Es muy desequilibrado Al final No disfrutas tú Y no disfruta nadie Porque Bueno Yo, por ejemplo Cuando jugaba mucho Al online de GTA V Ahí hace ya Un par de años Pues Si me metiesen Con alguien Que juega por primera vez O que juega muy pocas veces Pues mira Ahí está el trofeo Un médico Pues le hubiera barrido O sea No sé si me entendéis ¿No? Entonces Me parece que Un chart del multijuador Está más equilibrado Y eso me gusta Bastante Bastante además Además Para vosotros Se ha mucho más distraído Ya veis que es Mira, vamos 23-20 Vamos, o sea Siempre está Mira, amigos Para siempre El siguiente trofeo Y ahora me faltaba Me parece algún trofeo Por ahí suelto Me parece que En el modo individual Para sacar el platino Y luego sacar el platino Que ya os enseñé En un vídeo ahí aparte Pero bueno Ya veis La verdad que La verdad que estoy muy contento Estoy muy contento Espero que os gusten Este tipo de vídeos De un chart De Last of Us Si queréis que traiga GTA También traeré más Lo que pasa es que GTA ha tenido menos Aceptación que Estos dos juegos Así que Bueno Según ya Ya veis Un poquito Según los votos Ya veo Que gusta más Y que gusta menos Y poquito más Ya estamos Ya sé que Bueno Que raro tío O sea La línea del tiempo tío O sea Es súper corta Falta súper poco de vídeo Pero extrañamente Todavía falta casi La mitad de la partida En la En el vídeo O sea Es un poco raro Yo estaba Casi despidiéndome Porque se terminaba La línea del vídeo Espero que esté la partida Al completo Digo yo que sí Vamos Vamos 24-23 Ya veis Ya veis Que 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 Como va El El duelo O sea Que va muy igualado Es la leche Me encanta O sea Es que me gusta muchísimo Como va súper igualado Y casi todas las partidas Han sido así O sea Que casi todas Han sido súper igualadas La verdad Que me gusta mucho Me gusta mucho El online de este juego Y como está montado La cosa La verdad Está muy Wow Buah Estoy mal Buah Cuando empiezas a disparar Ciegas tío No hay No hay quien acierte Con las balas Tío Pero bueno Ya vamos 27 Uh Pues aquí Tiene que A lo último Tiene que haber una mataza De la leche O sea Porque Bueno Ya vamos 29 Ya vamos 29 Sí Ya Ya vamos 29 Ya faltan 10 29-24 Ahí hemos metido Una pequeña paliza Ahí bastante grande Desde los 23 El único que he muerto Soy yo por ahora Y voy a morir Me parece otra vez Ah no 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 Me resguardo aquí Chaval Todo puto amo Ja Ja Lazarevic Lazarevic Chaval Vamos 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 Sí señor Muy bien Maestro luchador 30 bajas 30-25 31-25 Ya vamos ahí Creo que ganamos O vamos No me acuerdo ni el resultado Yo estaba ahí buscando los trofeos Yo por mi cuenta Y no me acuerdo ni los resultados Va 32-25 Mucho se tiene que torcer la cosa Para que Para que perdamos ahora Toma Cabo más 50 Sí señor 33-33 Pues la verdad Ostras Les hemos metido una buena ventaja Ahora justo a lo último de la partida No sé que No sé que ha pasado Pero vamos Una buena buena ventaja En su día Cuando jugué Ni me di cuenta Que jode 35-26 Chaval Madre mía Si estamos acabando con todos Vale 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 Pues se va a terminar la partida La verdad que Bueno No he sido la leche Haciendo bajas Pero bueno Por lo menos he hecho unas cuantas Ya habéis visto Me han matado 7 veces Si no me equivoco Pero bueno He tenido no sé cuántas bajas Y no sé cuántos caos Caos no Sí caos Sí caos Sí Y bueno Eso es lo que Lo que espero Que si os gusta Simplemente una manita arriba No cuesta nada Y así yo veo que os gusta Que os mola Y poquito más Ya se termina la partida 38-26 A ver si lo dejamos en 26 Lo dejamos en 26 38 39 39 39 Y 40-26 Ahí tenemos 1850 puntos Que no está nada mal 11 derribos Y 8 caos 4 reanimaciones Y asistencia 6 Con muerte 7 Bastante buena partida Así que bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favorito Les agradezco muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente Adiós